¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¿Cómo es que funciona el truco de la botella que ha enloquecido a todo internet? El truco es utilizar la cantidad justa de agua. La botella debe llenarse alrededor de un tercio. Todo comienza con el giro de la muñeca, lo que genera una fuerza también llamada momento angular, que es la cantidad de movimiento asociada a un objeto que realiza una rotación alrededor de un punto fijo. Cuando se lanza la botella el agua se desplaza adentro, el peso del agua realentiza la velocidad de la rotación y para que aterrice adecuadamente se tiene que conseguir que el agua termine en la parte inferior de la botella cuando esté en vertical. El giro es esencial, si no tiene el efecto adecuado la botella no quedará vertical. Y bien, ya saben cómo lograr este truco. Si te gustó el video déjanos un like, recomiendanos con todos tus conocidos. Nos vemos en el próximo video de cómo hacer algo o algo que se nos ocurra. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!